Como usted está viendo la guayalera, que es la de tirilla, esta no es chaquetilla, la chaquetilla es la que lleva solapa y el sombrero de ala ancha del barbuquejo puesto. ¿Por qué es el barbuquejo? Porque es para que el sombrero no vuele a la hora de arrear un peserro, como en este caso está. Tenemos una capa torna y tenemos un caballo castaño. El caballo castaño está en la misma presentación, nosotros recogemos con un cordón corrido para que las crines no se nos enree en la mano. Fijaros que es un mando directo, es un mando de una sola rienda y entonces tiene que tener una habilidad tremenda el jinete para cuando la rea el toro bravo saber recoger y ceder la mano a la hora de pestir el peserro. Después le dejamos el tupé, le llamamos tupé que es el flequillo. Fijaros bien que el cuero del mosquero, en este caso aquí está hecho de celda y este es de cuero. Fijaros bien el atalaje y fijaros la montura vaquera, lo fantástica que es. Es una montura para pasar horas y horas montado en ella, como si fuese el sillón de su casa. Horas y horas montado en el caballo. Y yo le voy a pedir por favor a estos señores jinete que tan fantástica bien vestido más, que hagan primero el linaje por favor, que veo que es un caballo que está puesto con los pies metidos dentro. Fijaros bien en el nudo de la cola. El caballo en el campo tiene que ir recogido con un nudo en la cola estilo alacrán para que el barro y los incestos nunca, nunca se vayan.